Con ese tema, algo que también están solicitando por este lado, ¿saben pues? Ahora recuerden que se va a meter el palomazo, con Magui y su musical son una de las baterías en abril de los pollitos de Yudio Magallón, con ese tema, algo en la voz de Dinona Hola, mi gente, mi gente, mi gente, para conocer a mi compadre, Víctor, que estaba pidiendo este tema y para todos, enamorados, se llama Tu Boca, Tu Boca, díselo 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 ¡Gracias! 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 Y el grito, el grito de los borrachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!